Yo te traigo esta bomba Oh, me hallo! 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 Hold! Papa, you were supposed to take us and get us off! Oh, me hallo! Oh, me hallo! Oh, me hallo! Oh, me hallo! qué tal que no entienden qué tal no entienden que no entiende que hacerlo invertir todos el ah el el se el lo Ah, 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 ayayé. Hold. Khandau jayayé. Tec-te, maa, apu nikal-ne-kalié, zoom karegé. One more. Hold. Hold. Ruling. Acha, pon aya, zoom, kya kare, kya ne kare. Nikal-e. Hold. One more karegé. Acha, pon aya. Abhi shali utrana lezai kek, kya karon ikko gili boe. Rule. Acha, pon aya. Ustaz, pami me, amba. Ab' onheesh gari. Army, I saw the camera. Taaka, apovini kalla hai? Aha, vi tajji, mi ah, ma ah, ma hai haa. Oh, ah, 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 ah. Para nosotros lejos, para nosotros lejos… Y luego vamos a ¡Ay, fui! ¡Santo tenía usted! ¿Qué es eso? ¡Santoche! ¡No te lo sacamos! ¿Qué es eso? ¿Papá? ¿Has visto que no escuchamos? ¡Papá! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Papá? 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 ¿Qué es lo que aprende? No ¿We ve? ¡Papá! Oh, no! ¡Papá! Vi van a salir! ¿Qué es lo que nos lleve taneado al que en SA? ¡Maldita! ¡Maldita que nos descanamos en la pared! No, que nos unimos a pesar de que nos moleste. Si, nos sentimos aquí, nos volvemos, se nos sentirá en un lugar en la casa. No vas a tener un miedo. ¡Maldita! ¡No se agradecer! Gracias por ver el video.